Sigue siendo una propuesta, pero la sola posibilidad de su aprobación ya tiene efectos visibles en lugares como los supermercados y los centros de salud. Ha creado mucho temor en las personas, entonces la persona se lleva mucho de los comentarios e influye mucho en que ya no están cogiendo muchas ayudas y están dejando de renovar sus cupones para los alimentos. Se refiere al temor que ha creado la propuesta que busca establecer nuevas limitaciones para quienes el gobierno considera carga pública y aspiran a la residencia permanente. Sin cupones de verdad, yo no sé cómo la gente se puede alimentar, yo misma me alimenté con esos cupones, me ayudaron demasiado, yo no puedo imaginarme sin ellos. Corina logró obtener la residencia y un mejor trabajo, ahora ya no necesita ayuda pública. Si no hubiera tenido cupones toda mi vida, hubiera tenido una vida más dura de la que tenía con los cupones, sin cupones de verdad yo no sé cómo la gente se puede alimentar. La nueva medida aún está bajo consideración, pero el Departamento de Seguridad Nacional propuso el año pasado ampliar la definición de carga pública para incluir los programas de asistencia social como Medicaid y los programas de ayuda de vivienda. Es tan poderoso que simplemente poner una idea en el diálogo nacional, las personas lo oyen y lo interpretan como lo van a interpretar. Sobre todo porque la propuesta también incluiría negar la residencia permanente si se considera que el postulante tiene más posibilidades de depender de beneficios federales en el futuro. No solamente es el ausentismo en los supermercados el que preocupa a los abogados de los inmigrantes, sino su ausentismo en los hospitales que pueda poner en serio peligro su salud. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.